Comí los tacos y luego pagamos y me llevé la botella. Y luego me contaron de que no, no puedes llevar la botella. De bolón, de bolón. ¿Eh? ¿Bolón pipón? ¿Carsón de agua? Desayuno de campeones, chilaquiles. Y dicen que va a ser muy picante, entonces a ver si es cierto. Reto coreano. Era más picante que esperaba. Sin Yolanda me dicen chino o japonés. En el trabajo casi casi es obligatorio tomar con sus compañeros y su jefe. Ah, sí, tenemos un vecino que una vez era hermano, pero por la situación estábamos así. 4.20 de la madrugada y los bajo de volada. Y siempre era mi sueño vivir de hecho en México. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Sí, soy Diego y soy de Corea del Sur. Llevo viviendo aquí en México por dos años. Y trabajo en el área de marketing y hago videos de YouTube. ¿Cómo pasa tiempo? Súper, oye, es perfecto. Entonces, ¿nos cuentas un poquito más? Vamos. Gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, a ver, cuéntame desde el principio, ¿de qué parte de Corea del Sur eres? Yo soy de la capital, Seúl. Es donde está mucha gastronomía, mucha vida nocturna, mucha actividad. Y hay muchos extranjeros y hay mucha tecnología. Entonces, me encanta mi ciudad. Ok. ¿Qué te trajo a México? Ah, bueno, es que aprendí español en la universidad. Y luego tuve la oportunidad de ir a Chile y viví allá por seis meses. Entonces, después de eso, me encantó y quería vivir más tiempo en Latinoamérica. Y siempre era mi sueño vivir, de hecho, en México. Entonces, tuve la oportunidad de venir aquí y trabajar. Entonces, por eso estoy aquí. Oye, ¿entonces aprendiste español en Chile? No, aprendí español en la universidad como por un año y medio. No es mi carrera principal. Lo aprendí como por aparte. Al principio, pues, era un shock de que me iban a mandar a Chile. Y luego me di cuenta que Chile es uno de los países que tiene el español más difícil para entender. Hasta para los hispanohablantes. Entonces, cuando fui, estaba como así, como, ¿qué está diciendo, qué está diciendo? Y luego, es que siempre me gusta hablar y convivir con la gente de ese país. Entonces, siempre me juntaba con los chilenos. Y luego me enseñaron muchas frases, muchas palabras. Dicen garabatos, es como slang. Entonces, ya más o menos entiendo. Ok. Sí. ¿Hay alguna palabra que todavía te cueste trabajo pronunciar, por ejemplo? Las palabras indígenas de México, como quetzalcóatl, ¿cómo se dice? Sí, quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Y neu, neusat, esas palabras. Y aparte, por ejemplo, yo me pongo mucha atención para pronunciar la R. Entonces, a veces, sin querer, pronuncio más fuerte la R. Por ejemplo, pera. Ajá. ¿Puedes imaginar otra? No voy a decir las coserías de aquí, pero ya puedes imaginar. Ok, claro, claro. Los que no entienden, no son de Ciudad de México, las tortas de chilaquiles, ¿no? Porque es doble carbohidrato. No creo que les preocupe mucho. Yo pedí chilaquiles. ¿Chilaquiles? Sí. Desayuno de campeones. Chilaquiles rojos. Ah, exacto. Soy team rojo. Los chilaquiles que pedí son... ¿Rrojos? Son verdes. ¿No tienen rojos? La verdad, están muy picosos. Ah, me gusta picante. Sí, me encanta picante. Perfecto. No se tiene la percepción de eso, pero los coreanos comen muy picoso. Muy picante. Muy picante. Y, bueno, cuando como con los mexicanos, siempre se sorprenden de que, ah, tú comes más picante yo. Pero sí, los coreanos comen muy picante. Y no soy la persona que come el más picante en Corea. Hay personas así de este nivel. Mira, es que los coreanos, muchos les gusta comer arroz. O sea, arroz con sopa y platillos son, ¿qué se llama? Panchan. O sea, kimchi, así. Sí, son muy pesados, según yo, pero son así normalmente. Pero creo que los jóvenes estos días comen más ligero. Por ejemplo, cereales o, no sé, un huevo con papa y tocino. Entonces, cada quien depende. Por ejemplo, tengo amigos también que nunca desayunan. Entonces, cada persona es diferente. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Eso es difícil porque me encanta la gastronomía mexicana y me gusta el pozole, flautas, tacos de tripa, muy doraditas. Ah, claro. Y, sí, arrachera. No tengo, no puedo alegría. ¿Cuál es el platillo mexicano más raro que has comido? Para mí, no es un platillo, pero lo que me hace muy, bueno, es un choque cultural. Pero, ustedes comen frutas con chile y limón. O sea, me encanta, me encanta comer frutas. Pero comer con chile es como extraño. Por ejemplo, jicama con chile, así, es una combinación perfecta. Pero, no sé, sandía con chile, o limón, o mango. Pero es que estoy, creo que en un paso. Es que llevo dos años. Al principio estaba así como, ah, no puedo, no, jamás voy a comer así. Pero ahora estoy como que, estoy como, ah, sí, podría comer. Estoy agarrando el gusto. Ok. ¿Cuál es tu platillo coreano favorito? El tókboki es pastel de arroz muy picante y tiene otros ingredientes como huevo, chorizo, salchicha y queso. Y como les decía, mi comida favorita es siempre picante y con queso. ¿Cuál es la comida coreana más rara que tú creas? Más rara, ah, creo que hay algún tipo de mariscos. Es que tiene como, tiene pescado que parece órganos reproductivos. Y no, se comen eso. ¿Tienes pareja mexicana? Sí. ¿Qué diferencias tú encuentras entre una pareja coreana y una mexicana? Creo que, pues cada, me gusta decir que cada caso es diferente. La experiencia que voy a tener es diferente, por ejemplo, si estoy saliendo con una mexicana, sería más como intercambio de culturas, idiomas. Pero también, ya que viví mucho tiempo en el extranjero, sería un poco difícil de salir con una coreana, muy coreana, o sea, que tiene mentalidad súper coreana, creo que va a ser un poco difícil. ¿Qué hacer para conquistar el corazón de un coreano? Creo que la cosa más importante es saber convivir, saber divertirse juntos, reír juntos, siempre estar feliz. Creo que es lo más importante y sentir que esa persona es la más feliz, la más bonita, el más bonito del mundo. Creo que eso sería la clave. Las mujeres surcoreanas constantemente andan con súper, súper minifaldas, ¿no? Pero nada de escote. Creo que depende también, si quieren... Si quieren ligar. Creo que también es diferente, o sea, pero la mayoría sí como que muestra más, como, usa más ropa corta, como faldas, y pues aquí está más tapado. ¿Te han confundido con alguna nacionalidad? Ah, claro, claro, siempre, siempre. Me dicen chino o japonés. Siempre son las tres nacionalidades que se confunden, pero ahí está, aquí está un dato curioso. Entre nosotros, coreanos, chinos, coreanos, chinos, casi dije mejor, coreanos, chinos, japoneses, nosotros podemos diferenciar entre nosotros. O sea, es como 98% sí tenemos la razón y sí podemos diferenciar. Por ejemplo, los ojos. Los ojos y su forma de vestimiento, también su estilo de pelo, creo. De hecho, tengo entendido que Corea del Sur es el líder como de las operaciones estéticas, ¿no? Sí, 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 hasta en, por ejemplo, cuando voy al aeropuerto, hay personas de, no sé, de Tailandia o otra nacionalidad que regresan a su país con así todas, ¿cómo se llama? Vendas. Ajá. Vendas así. Y todo hinchado así. Y están esperando en el aeropuerto. Es que nada más van a Corea para hacer su cirugía, recuperan como el mínimo posible y regresan a su país. Hasta creo que en los hospitales donde hacen la cirugía y todo, tienen hasta como promociones, como van a, van a, se van a quedar a este hotel, van a hacer su cirugía y todo. Está todo como un paquete. Oye, pero entonces es más barato. No sé si sea más barato, pero creo que es uno de los mejores. Ok. ¿Tú cuántas operaciones llevas, Diego? Operaciones. No tengo operaciones. No sé si cuente, pero... ¿Circunstancia? ¿Cómo se llama? Circunstancia. Es por eso. Es por eso. Todavía mejor aún. Ah, bueno. Es cierto, perdón. Ya había operado mis ojos, pero no de, no para belleza, ni nada. No, estético. Es que, mira, hice, quería hacer mi servicio de militar en una, un equipo de fuerza especial. Y pues, antes de ir y calificarme con ese equipo tipo de fuerza especial, me revisan primero el cuerpo, o sea, si tengo algún problema de, no sé, corazón, vista y todo, y luego me hacen como pruebas de físico. Y, pues, antes tenía la vista como, me podía ver como muy borroso. y ellos detectaron disminuyendo el tiempo. De hecho, tengo entendido que es de las potencias mundiales en cuanto a militar. Es de las más grandes, es de la sexta, la sexta potencia militar. Sí, sí. Tenemos un vecino que una vez era hermano, pero por la situación estábamos así. ¿Tú has conocido en tu vida algún norcoreano? No, nunca. Es muy difícil conocer uno así fácilmente, pero recientemente estoy viendo contenidos en YouTube de que, no sé, algún YouTuber agarra un norcoreano y hace entrevistas. Hasta hay YouTubers norcoreanos. Sí. De hecho, yo ando en búsqueda de uno. Ahí si conocen uno, por favor, recomiéndeme. Te voy a recomendar uno. Por favor. Sí. Escuché que hay un lugar en el norte de México, en Monterrey. Pues, Corea. Sí. ¿Tú has estado ahí? No, bueno, solo fui una vez a Monterrey y entré a un Oxxo y me sorprendí porque decía bienvenido y luego abajo decía es bienvenido en coreano. Y era como hasta hay letreros coreanos en un Oxxo. Sí. Guau, entonces hay mucha migración coreana en Monterrey, en el norte. Sí, es que hay muchas empresas, muchas fábricas por allá. Corea es el país asiático que más consume alcohol. No sabía, pero quizás porque en el trabajo casi casi es obligatorio tomar con sus compañeros y su jefe. Es como una cultura y si no lo haces vas a quedar a armar con tus jefes. Exacto. Pero está cambiando un poco a poco la tendencia pero todavía hay personas que piensan así, que tienen esa mentalidad. ¿Tú tomas alcohol? Sí, tomo alcohol. ¿Cuál es el que más te gusta? Tequila. De hecho, no es porque estoy en México, la verdad me encanta el tequila y el mezcal. la cerveza no soy tan fan de cerveza. Tienes su bebida particular en Corea, ¿no? Sí, se llama soju. Es licor de arroz y no es tan fuerte, yo diría que es como un vodka coreano, pero el grado de alcohol es como 20 grados. Corea del Sur es de los países que tienen mayor esperanza de vida, ochenta y tantos años. ¿Ah, sí? Sí, promedio, sí. ¿Será por el alcohol? Al alcohol, no sé si tiene que ver con eso. De hecho, me estás diciendo hechos que ni siquiera como Coreano sabía, entonces, no sé qué podría decir. En los trabajos, en general, la vida es una competencia. Muy competitiva, o sea, desde el kinder, quiero decir. Desde el kinder, los papás meten a los niños a, obviamente, el kinder y luego después del kinder no juegan con sus amigos, se van a, pues, se llaman academias, van a academia de matemáticas, ciencia, piano, taekwondo, taekwondo es un arte marcial, o sea, tratan de que el niño pueda hacer todo lo posible, o sea, todo. Entonces, en ese aspecto es muy competitivo, porque si piensan que tu niño no está haciendo eso, se va a quedar detrás, entonces, es como así, como, si todos lo hacen, hay que hacerlo, entonces, creo que por eso crea esa competencia. Dicen que por eso, precisamente, hay mucha tasa de suicidio en Corea del Sur. Sí, es por esa razón, de hecho. Que en el metro tienen como barreras. tiene doble puertas. Ahí está la puerta del metro, luego ahí está otra puerta, y justamente es para esa razón, porque había personas que se tiraban para, pues, terminar su vida. Entonces, para prevenir eso, instalaron doble puertas. Hasta en los puentes, obviamente, está la barrera, ¿no? Pero recientemente vi que tenía como una cosa que se gire así, y eso, pues, supuestamente como que previene el suicidio. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Mira, es que yo digo muchas groserías. No sé si puedo decirlo. Claro. Ok. Siempre digo como pin. Sí. Y digo mucho güey, como, ah, no manches güey. Eso, eso sería mi frase favorita. Oye, a ver, enséñanos una frase bien surcoreana. Bien surcoreana. Bokpang. Bokpang es, creo que hasta es un género de YouTube, o contenidos, o sea, es donde los youtubers así comen un chingo de cosas, o sea, no son como tres tacos, son 50 tacos y comen así. Y, no sé, por alguna razón, la gente ama ese contenido y así tiene dos millones de vistas. Entonces, Mokpang es eso, de que comes así un chingo, ¡bra,bra,bra,bra! Tragar. Otra palabra más es shim kong. Shim kong es para decir que estás como enamorado, como cuando ves a alguien y estás como como paro de corazón, así como shim kong. Porque shim jang es corazón y kong es como el sonido de pum. Entonces, como que tu corazón así se cayó. Creo que palabra mexicana o frase mexicana sería como engulado. yo iba a decir mariposas en el estorado pero me la ganas. Y también carzón de agua. Ok. Agua de carzón. ¿Qué dije? ¿Carzón de agua? Yo me digo alguna vez. ¿Quién te está enseñando todo eso, Diego? Mis compañeros y mi pareja. Chan. Chan es como el sonido de pa. Cuando estés chocan. Es como ching ching. Chan. Chan. Vamos a suponer que tú eres mayor y estoy tomando alcohol. Estamos tomando alcohol. Entonces, para mostrar respeto que eres el mayor, tengo que voltearme así y tapar mi boca y el vaso así. ¿En serio? ¡Wow! Por ejemplo, hay un adulto aquí, otro aquí. Hay que voltearme aquí, donde está vacío. Y normalmente hay que también esperar que tú dejes tu vaso primero y luego lo dejo así. ¿Se sigue todavía esa tradición de que tienes un año más que nosotros? Desde nacer ya tienes un año. Este sistema de edad coreana. Sí, sistema de edad coreana. Ok. Desde este año, como por ley, creo que ya quitaron. Ok. Pero todavía ya que es como una costumbre que hacíamos siempre, hay personas que todavía quieren decir esa edad. Hasta mis amigos como que se sienten incómodos de usar la edad occidental. Todavía quieren decir su edad coreana. Y otra cosa de Corea es que es muy importante la edad. Por ejemplo, para ser amigos también o sea, es difícil si me llevas un año que seamos amigos. sí podemos ser amigos pero no es tan... ¿Un año? Ajá. Aunque sea un año es como diferente. Tengo que decirte Hyeong. Hyeong es como respeto como hermano mayor. Oh, claro. Entonces, esa parte sí todavía sigue y también pareja, de hecho. Gracias. Gracias. Chilaquiles. Y dicen que va a ser muy picante, entonces a ver si es cierto. A ver si es cierto. Reto coreano. A ver, ahí va. A ver. Sí está picoso. Sí. O sea, no es como que no pueda aguantar pero sí me gusta. Eso. Hay muchas semillas y creo que es de chile árbol. ¿No? Entonces, así está está bien. Era más picante que esperaba. Que en Corea del Sur está bien visto hacer ruidos al comer. Ah, sí. Especialmente con rameon. Rameon tienes que absorber. Y hay dos funciones de hacer eso. Uno, es se enfría la comida. Dos, pues la gente piensa que estás comiendo algo rico. Entonces, si alguien lo cocinó, es como un agradecimiento que estoy disfrutando tu comida. pero ya que vivo más tiempo aquí, ya me hace extraño hacer sonidos. Entonces, cuando fui a Corea, ya no hago esos sonidos. ¿Aca? Así. oye Diego, también es muy famoso que comen mucho ajo, ¿no? Sí, mucho ajo y muchas personas como que se quejan después de comer ajo. o sea, habíamos ido con mis compañeros mexicanos a un restaurante coreano y luego dicen, ah, es que huelo mucho ajo. Entonces, si voy yo solo y regreso, como que me siento así observado, o sea, como juzgado de que, ah, qué tal si me van a criticar de que comí así un chingo de ajo. Por eso tengo que poner, tengo mi rutina. Primero, pongo holes y mastico chicle y luego me lavo los dientes así dos veces, pero aún así no se quita. Es que dicen que, aunque te lavan los dientes, no se quita, te sudas el olor. Entonces, a veces, a veces es difícil. Sí, bueno, olerás ajo pero muy sano, eso sí. Muy sano, de hecho, sí, muy sano. Tal vez por eso la esperanza de vivir es muy alta en otros países. Y ajá, también delgado. En general, como que la obesidad, en comparación con otros países es muy baja. ¿Qué es lo más mexicano que ya haces tú? Cruzar la calle, aunque este, ahorita lo hicimos, ¿verdad? Ahorita lo hicimos, siempre lo hago. ¿Qué es lo más coreano que haces? Creo que ya me está quitando la parte coreana de mí, pero siempre todos los coreanos quitan sus zapatos antes de entrar a su casa, entonces, esa parte yo siempre lo hago. los asiáticos normalmente no usan barba. No. Mira, por ejemplo, no sé si es, si sea en todos los países asiáticos, pero al menos en Corea, desde prepa, enseñan que si tienes barba, se ve como poco higiénico. entonces, viene desde prepa y luego en el trabajo también, de que, ah, estás como descuidado y también servicio militar, si estás como eso, te, pues, te pueden hacer cosas. Por ejemplo, rasura. Ajá, ya me rasurro. Ok, diario. No, diario porque soy flojo. Para la entrevista sí te rasuraste. Para la entrevista hoy sí. Hoy fue un día especial. Pero quizás no me va a salir tanto como tú, o sea, como así, como un árabe, no. Y también están muy mal vistos los tatuajes. Sí, por ejemplo, los, la generación pues antigua piensan que eres como pandilla, o sea, eres como pandillero. Pero estos días, ya que hay como más exposición, hay como raperos, hay cantantes que tienen tatuajes, más jóvenes quieren hacer tatuajes, piercing y todo. ¿Qué se sabe en Corea del Sur de México? Pues, creo que México es conocido por su tequila, mariachis, fiesta y la gente que le gusta mucho hacer fiestas. ¿Qué crees que nosotros pensamos de Corea del Sur? Creo que por la tendencia, muchos piensan que como todos K-pop, o sea, todos sabemos bailar, cantar y que es muy competitivo, trabajadores. Oye, ¿qué dijo tu familia cuando venías a México? Pues, siempre me apoyaban y me apoyan con mis decisiones y dijeron que está bien, pero obviamente cuando veían noticias no tan alegres, pues, se preocupaban, pero salgo a esto todo muy bien. Tú, muy mexicano, ¿no, Diego? A ver, ¿qué quiere decir cuando uno dice el que es perico donde quiere es verde? ¿Ah? El que es perico es que es el que es el que es perico el animal como un ave verde ¿Qué es perico? Voy a adivinar, ¿ok? A ver, claro. Creo que es como que donde sientes a gusto o donde piensan que es ahí y lo sientes y lo crees y vas a ver ese lugar. Oh, súper padre, pero no. Pero no. ¿Qué es? Tal que es bueno en algo es bueno en todos lados. en todos lados. El que es chingón es chingón en todos lados. Ah, bueno, con esto entiendo mejor. Con lo que es chingón es chingón. Queda claro. ¿Tienes alguna frase o refrán coreano que me puedas decir y yo te adivino qué significa? Ah, si gun jung bok gia. Por como lo entiendo, quiere decir que si te esfuerzas por algo vas a conseguirlo a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. No. Pero lo dijiste como que ya supieras todo y pensé ¿A poco hablas? No. Es como si estuvieras comiendo un caldito ya enfrío, o sea, caldito ya frío. Significa que es muy fácil de hacerlo. Es como si estuvieras comiendo un caldo ya frío. Es como ya vas a tragar todo una vez porque si estuvieras comiendo un caldo caliente tienes que hacer así para enfriarlo y todo pero si ya está frío puedes tomarte un trago. Sería como bueno, no entendí la situación. O sea, como rápido, como de volada. ¿Sabes qué es de volada? Volada, como allá. Aventón. De volón, de volón. ¿Eh? Yo sé más, yo sé más. Si piensas que no es justo, no es adepto para tu video. Claro, tú dilo con seguridad, no te preocupes. Arrimar el camarón. ¿Qué quiere decir sin Yolanda, Mari Carmen? Ah, eso ya sé. Sin llorar, Mari. Ahí está. Música mexicana, ¿qué te gusta? Música mexicana que me gusta. Mira, me encanta escuchar rap y hip hop. Entonces, me gusta Cartel de Santa. Guau, qué chido. Cartel de Santa me gusta también. Yo escucho de todo tipo. Escudo desde K-pop hasta rejetón y banda. Por ejemplo, la canción que me gusta, no sé si se llama banda, La Chona. ¿Ah, ¿sí? Ah, el sonidito. ¿Sí? Estas canciones me gustan como alegre. A ver, ¿cómo va? Al principio suena como una alarma y luego sí como nunca he escuchado a un coreano cantar a Cartel de Santa. no soy rapero ni cantante, pero ahí va. 4.20 de la madrugada es la hora adecuada. Yo no ando con mamada y los bajo de volada. Es un poema. La frase que dijiste, sin Yolanda, Mari Carmen, esa frase la aprendí por una canción de Cartel de Santa. No sé si era Millonario o Cartel de Santa, pero ahí aprendí. Música surcoreana, ¿qué recomiendas? Creo que, bueno, quiero decir K-pop, pero quizás ya muchos conocen y escuchan K-pop. Entonces, banda estilo coreano que se llama Trot, es un género. Trot, es T, T de Teresa, R de ratón, o de oso, T de Teresa. Trot. ¿Y cómo es, más o menos? Es como, como banda, como ese sonido, como, así. Mucho ritmo. Mucho ritmo. Cuéntame un chiste. Un chiste. Yo voy a poner mi copyright porque es mi chiste. A ver, es chiste de papás, como dad jokes. Puede decir que no está mal, o sea. Ok. Ya, ya, ya. Ya sé a dónde va. No está mal. No está mal, Sonido como awkward noise. Escucho los grillitos. Gritos. Ah, ¿te gusta la cerveza? ¿Sí? ¿No te gustaría ser besada por mí? Este es un piropo. Ah, es un piropo. Es un piropo, es un chiste. ahí va un albur. A ver, a ver. Hoy me quitaron la abuela de juicio, entonces, estoy hinchado. También la cara. Oye, ¿fresa o de barrio? ¿Con qué te identificas más? Barrio. Sí lo puedo ver. Soy el más barrio. ¿Cómo habla alguien de barrio? Esto es un truco para sonar como, para aparentar o para que hablas como un nativo. Siempre, siempre es mejor mezclar groserías. Ah, no mames, este pinche güey no llegó a este. La frase, la palabra fresa, me explicaron que es como piqui y luego viene el significado junto de que ah, es como gente que tiene dinero. Pero, como, principalmente es como piqui, ¿no? ¿Cuál es tu lugar hasta el momento? ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Me gusta mucho Ciudad de México, pero me gusta mucho la naturaleza. Me encanta hacer deportes extremos. Yo hago buceo, me gusta escalar montañas, me gusta conocer todo. Hago deportes extremos también. Hago combates, hago deportes combates como muetai, jiu-jitsu. Entonces, creo que sería como abajo del mar donde puedo bucear en México. Escuche que en Corea del Sur todavía tienen esto como práctica de recreación del crimen. Por ejemplo, hay un asesino que lo agarraron y lo tienen detenido, van a la escena de crimen para que él haga lo que hizo recreándole. No es en todo el mundo. Yo solo supe por las películas coreanas de crimen que he visto y si salen, o sea, que está como todo agarrado, amarrado. Esposado. Esposado y está haciendo, recreando. Diego, racismo, racismo en Corea del Sur. Sí existe. Sí existe y yo tengo amigos que vivieron o viven en Corea y me han dicho que sienten que por ser extranjero como que a veces no por ejemplo en los transportes públicos sintieron que no querían sentarse a su lado. Wow. Sí. Y pero también a veces los taxis en la calle así sin Uber ni nada como que querían cobrarles más. Pero eso creo que pasa en todo el mundo. Sí. Eso es como universo, racismo universo. Obviamente no todos pero como que sí hay personas que son así como que no quieren sentarse pero en el otro lado hay personas que quieren hablar por ser extranjero. O sea, les llama la atención y hace la plática les pregunta ¿dónde eres? hasta quieren tomar fotos. Muchos me dijeron que los hombres coreanos siempre piden el número por ser extranjero. ¿En serio? Sí. O sea, no para ligar sino para... No, para ligar. Ah, para ligar. O sea, por ser extranjero les pide su número como, ah, dame su número o algo así, redes. Orale. ¿Racismo en México? Racismo en México sí existe, sí existe. Una vez estaba corriendo a la calle así porque tenía que apurarme y me dijo un güey me dijo como ¿a dónde corres pinche COVID? Algo así. Y le dije cállate y le dije como más groserías pero sí, ya me ha pasado una vez. ¿Cómo dirías qué es la relación de Corea del Sur con sus vecinos? Por la historia que tenemos, muchas guerras, muchos conflictos de pasado y que tenemos actualmente, pues no es la mejor, no es la mejor. No es la mejor pero creo que hay intercambios de cultura, como de por ejemplo, nosotros influimos mucho con el, con la media, o sea, K-Drama, K-Pop, la música, la comida, entonces creo que es bueno, aunque la relación no es tan buena políticamente, es bueno intercambiar las tres culturas. Su mandala es muy particular, ¿no? Ajá. ¿Qué significa? Ah, es que hay como palitos, cuatro lados y son como elementos de elementos como agua, tierra, fuego, aire y el circulito es yin yin yang y azul y rojo también tiene su otro significado que es como sangre, pasión y esfuerzo y todo eso. ¿Qué consejo le darías a un surcoreano si quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a a Corea del Sur? ¿Qué le dirías? Ah, mira, yo creo que en general no siempre es el caso, pero la gente latina es un poco más cálida que los coreanos por ejemplo si preguntas a alguien en la calle va a ser un poco más amigable. En Corea no vas a esperar o sea, no vayas a esperar ese mismo recibimiento pero no quiero que piensen mal de nosotros porque así es como nuestra forma de ser entonces si solo tengan en cuenta de esa diferencia y no es porque solo tengan en cuenta de eso define a México con una sola palabra es mi nuevo ah solo una palabra hogar hogar define a Corea del Sur con una sola palabra familia mira estaba comiendo tacos en un puesto en la calle y pues pedí una coca del vidrio y fue la primera vez que había llegado de México entonces comí los tacos y luego pagamos y me llevé la botella y luego me contaron de que no no puedes llevar la botella porque son retornables eso que una vez robé sin querer una botella eso te la llevaste de recuerdo oye es verdad que sabe diferente la coca aquí a la Corea claro claro es mi nuevo vicio de que con cada cosa tengo que tomar coca es muy malo o sea me encanta el sabor y todo y es bueno para pasar la comida pero obviamente no es la mejor cosa para la salud el sabor es totalmente diferente y hasta ya les prometí a mis amigos de que voy a llevar como latas de coca cuando vaya de nuevo pero por lo tanto es más adictiva porque es más adictivo justo por eso Diego cuéntame qué te ha dado México primero es hogar porque ya me siento muy a gusto donde estoy cada año voy a Corea pero obviamente me gusta estar en Corea para ver para ver a mi familia a mis amigos comer comida coreana pero cada vez que regreso me siento muy a gusto como que estoy de vuelta a casa y también me ha dado aprendizaje personal tuve situaciones difíciles personales pero como que ya aprendí a superarlo una novia hermosa que va a ser mi esposa oye que aportas tú a México esta pregunta es difícil pero creo que como intercambio de cultura como de idioma comida y también como un cielo más mexicano estoy disfrutando la gastronomía y la belleza de este país que mejorarías en México el tráfico el tráfico que mejorarías en Corea del Sur que se calmen un poco con la competencia ¿cuáles serían tus planes a futuro? planes a futuro yo creo que voy a seguir viviendo en México por unos años más entonces hay mucho que conocer que todavía no conozco y todavía me falta y mira a mí yo hago videos en YouTube pero por pasatiempo entonces ya me gustaría grabar más contenidos aquí en México ¿qué le dijo un globo a un cactus? psss 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 Diego te agradezco mucho tu tiempo tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México muchas gracias por escuchar mi historia y quiero poder seguir conociendo a este bello país nos vemos bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.